Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy más que segura que les va a encantar. Son unas deliciosas galletas de chocolate tipo brownie o con una consistencia como si fueran brownies de verdad muy muy ricas, fáciles de hacer y es de esas recetas que no puede faltar en nuestra libretita de recetas de repostería. Así es que espero que les guste mucho. Recuerden que la lista completa de ingredientes se las dejo siempre al final del vídeo y aquí arribita en la parte superior izquierda de la pantalla les voy a dejar el minuto exacto en el cual pueden encontrar la lista de ingredientes. Para comenzar con el proceso vamos a juntar las chispas de chocolate con la mantequilla. La mantequilla es sin sal y no es necesario que esté a temperatura ambiente. Vamos a llevarla a derretir en el microondas en lapsos de unos 20 segundos aproximadamente. Primero la metemos 20 segundos, revolvemos aunque todavía la veamos que le falta mucho. Vamos a revolverlo, esto le ayuda muchísimo para que se pueda distribuir muy bien el calor. Es importante que el chocolate que tú utilices leas muy bien las instrucciones si es o no para derretir ya que este es el problema que muchas veces tienen las personas cuando quieren derretir algún chocolate que no es especial para derretir. Entonces aquí ya lo dejé otros 20 segundos como yo veo que ya prácticamente está casi derretido esta siguiente vez que lo voy a meter solamente le pondré 15 segundos. Recuerda que no vamos a meter la cuchara a nuestro microondas porque esto puede causar un accidente. Esto lo digo sobre todo porque sé que hay personas menores de edad que ven mis vídeos así es que mucho cuidado con esto. Después de esos 15 segundos más ya mi chocolate está listo quiero que veas. Vamos a revolverlo muy bien para que se integre la mantequilla y lo vamos a dejar por un lado para que se atempere porque lo necesitamos que no esté caliente. Entonces lo dejamos por un lado y después a nuestra harina le vamos a poner nuestra cocoa sin azúcar, le vamos a agregar el polvo de hornear y también le vamos a agregar una pizca de sal. Vamos a revolver muy bien todo esto para que se integre y lo vamos a poner por un lado lo vamos a reservar para usarlo más adelante. En un tazón grande vamos a poner los huevos los cuales deben estar a temperatura ambiente esto es importante. Vamos a poner el azúcar, es azúcar regular, azúcar estándar. Vamos a agregarle la vainilla y le vamos a agregar el café. El café es café soluble, café instantáneo, esto nos va a ayudar para que nuestros galletas queden con un sabor intenso a chocolate. Vamos a usar nuestra batidora eléctrica, vamos a ponerlo a velocidad máxima y vamos a batirlo durante 1 a 2 minutos hasta que tú veas que doble su tamaño y se vea súper esponjoso. Vamos a dejar de batir y en este momento le vamos a agregar nuestro chocolate el cual ya no debe de estar caliente. Esto es importante para que no vaya a hacer reacción con nuestros huevos que se vayan a cocinar. Ya que hemos puesto nuestro chocolate vamos a integrarlo nuevamente batiendo con la batidora hasta que todo se vea una mezcla de un mismo color. Esto va a ser cuestión de medio minuto, máximo un minuto. Vamos a revolverlo muy bien y ahora sí vamos a poner la mezcla de nuestros polvos que ya teníamos reservados pero los vamos a agregar pasándolos por un colador para que todo esto se pueda tamizar muy bien. Después ya con una espátula, ya para esto no vamos a utilizar nuestra batidora sino con una lengua de silicón o una espátula miserable como tú le conozcas, vamos a revolver todo esto muy bien evitando grumos, evitando todos estos polvitos que están aquí. Tiene todo que verse muy bien aquí ya integrado. Ya que todo esto esté perfectamente bien integrado como puedes ver vamos a asegurarnos que en el fondo tampoco haya rastros de polvos. Le vamos a agregar opcionalmente yo le agregué nuez picada y también le voy a agregar chispas de chocolate. Te voy a dejar las medidas de lo que yo agregué pero tú le puedes agregar un poquito más, un poquito menos o puedes agregarle solo nueces o solo por ejemplo almendras o solo chispas de chocolate y eso va a ser totalmente a tu gusto. Aquí tengo mi bandeja para horno la cual le pongo siempre papel para horno o parchment paper, el papel que es para poderlo hornear y ahí vamos a poner nuestras porciones para las galletas. Yo quiero galletas grandes para que solamente me salgan poca cantidad pero grandes las galletas así es que le voy a poner dos cucharadas. Recuerda que entre cada montoncito vamos a dejar espacio porque éstas van a crecer al momento de que entren al horno. En total yo hice ocho galletas con esta mezcla pero si tú haces por ejemplo de una sola cucharada unas galletas un poco más pequeñas pueden salirte unas 16 a 18 porciones o galletas dependiendo también el ingrediente que tú le hayas puesto por ejemplo si no le pones nueces o no le pones las chispas de chocolate puede ser que te salgan menos porciones. Vamos a meter a nuestro horno el cual ya ha estado precalentado durante 10 minutos vamos a meter ahí nuestra charola con muchísimo cuidado vamos a cerrar y lo vamos a dejar a que se hornee a la misma temperatura en la que la tenemos que es 190 grados celsius o 375 grados fahrenheit y lo vamos a dejar ahí en un espacio de 8 a 10 minutos dependiendo cómo funciona tu horno y qué tan grandes son las galletas que tú hiciste. En este caso yo que las hice grandes las dejé 10 minutos con mucho cuidado las voy a sacar del horno y las vamos a dejar en la rejilla de enfriamiento durante unos 15 a 20 minutos ya que estas galletas van a estar súper suavecitas y por estar suaves van a estar muy frágiles por lo tanto vamos a tener mucho cuidado al momento de manejarlas vamos a dejarlas ahí durante estos 15 a 20 minutos para que puedan tomar temperatura pasando este tiempo y con la ayuda de una espátula limpia vamos a irlas despegando muy bien ya cuando tú veas que se pueden despegar perfectamente bien de nuestro papel para horno vamos a pasarlas directamente a la rejilla esto es para que nos agilice el tiempo de enfriamiento ya directamente en la rejilla vamos a esperar hasta que estén completamente frías para que nosotros las podamos envolver las podamos empacar las podamos regalar consumir o para lo que tú las estés haciendo recuerda que es súper importante que nosotros dejemos nuestras galletas a que éstas tomen temperatura ambiente antes de que nosotros las podamos ofrecer o las podamos obviamente comer sin que o con el temor de que nos puedan hacer daño por la parte de arriba obviamente quedan muy similares a lo que es un brownie nos queda con esa misma capita como si fuera brownie esto le da muchísima vista aquí ya están listas así es que ya las puedo empacar para ya poderlas ofrecer para que de leche o un vaso de leche fría por dentro de verdad quedan súper húmedas quedan de verdad como corriocitas o chau y como le decíamos anteriormente con las recetas con la receta de las galletas de chispas de chocolate queda con esa textura húmeda o suave exactamente igual como si fuera un brownie súper chocolatoso así es que si a ti te gusta mucho el chocolate seguramente vas a amar estas deliciosas galletas quiero enviarle un especial saludo a mónica salas que fue la ganadora de una dinámica que hicimos en instagram moni muchas gracias por participar al igual gracias a todas las personas que participaron de todas las personas que participaron tanto en facebook como en instagram solamente mónica adivinó la dinámica que era adivinar qué receta era esta que íbamos a mostrar en esta ocasión que son las galletas de chocolate ella fue la única que ganó así es que le envío muchísimos besos bendiciones y abrazos y gracias siempre por participar ya saben que si hacen esta o cualquier otra receta de mi canal me pueden enviar las fotos a mis redes sociales te las voy a dejar aquí abajito en la cajita de información y también te las dejo aquí en pantalla por si quieres anotarlas o si quieres buscarlas en la sección de la descripción del vídeo simplemente le das clic al enlace y te va a llevar directamente a la red social si este es el primer vídeo que ves de mi canal mi nombre es Lizy y subo vídeos regularmente los días jueves te invito a que te suscribas dándole clic ahí abajito en el botón rojo que dice suscribirse no te olvides activar la campanita dándole doble clic la que está a un lado para que el sistema te avise cada que subimos una nueva receta o publicamos algo en la sección de comunidad de este canal me ayudas muchísimo regalándome un like en este vídeo comentando algo aquí abajito en la sección de comentarios y compartiendo esta receta con cualquier persona que tú creas que les pueda gustar esta o cualquier otra receta de mi canal nos vemos a la próxima cuídate mucho te envío muchísimos besos y muchas bendiciones te dejo enseguida con la lista completa de ingredientes bye oh ¡Suscríbete al canal!